Buenas tardes, efectivamente. Comencemos por el candidato que se define como de derecha liberal, Guillermo Lazo. Tal vez lo recuerden, participó por primera vez en las elecciones presidenciales de Ecuador de 2013. No ganó, pero los resultados convirtieron al movimiento Creando Oportunidades, creo, en la segunda fuerza política del Ecuador. Ya en 2014, creo, conformó la agrupación Compromiso Ecuador en respuesta al proyecto de enmiendas constitucionales promovido por el gobierno de Correa. De hecho, construirse una imagen de principal oposición a Alianza País e intentar ganar la presidencia han sido por años los objetivos políticos de Lazo. En los comicios de 2017, su movimiento obtuvo 34 escaños en la Asamblea Nacional, lo que le permitió alcanzar el primero de los dos ítems en su lista personal. Ese año pasó a la segunda vuelta, pero el triunfo fue para Lenín Moreno. Ahora, Lazo va por la revancha al cuadrado y se presenta a sí mismo como la opción más preparada frente a Unión por la Esperanza, que considera en negativo como continuidad el correísmo. Esa antipatía tal vez se explica desde las propias críticas que le han hecho, quienes lo retratan como un representante de las fuerzas políticas que gobernaron Ecuador antes de la llegada al poder de Alianza País. En cuanto a Unión por la Esperanza, según estudios, es actualmente el movimiento con más respaldo popular en Ecuador. Su candidato a presidente es Andrés Arauz, un economista de 35 años, quien de 2015 a 2017 fue ministro coordinador de conocimiento y talento humano y ejerció como ministro de cultura entre abril y mayo de 2017. En un principio lo acompañaría en la fórmula Rafael Correa, pero quedó inhabilitado luego de la ratificación de una sentencia por cohecho una acción denunciada como montaje para impedir su participación en los comicios. Las cosas no han sido más fáciles con el tiempo. UNES debió presentar una queja ante la ONU este 25 de noviembre por la demora para validar su inscripción en las elecciones, a lo que el tribunal contenció su electoral de Ecuador respondió anunciando que cesiona este sábado para resolverlo. Y aunque todo gire en torno a estas dos alianzas y visiones, existen otras 14 fórmulas presidenciales en lisa, unas cifras sin precedentes en el país andino y que en su conjunto podrían fraccionar el voto. A primera lectura, la confrontación promete ser entre una centroizquierda que rescata la esencia de la revolución ciudadana de Correa y una derecha neoliberal. Pero atentos, detrás de esta rivalidad está esperando Ecuador, que desde 2017 ha visto impulsar una política económica ligada a grandes intereses empresariales, imponiendo una alternativa económica sometida a las condiciones del FMI. Cierto que desde agosto el gobierno de Moreno logró renegociar una parte de la deuda externa para reactivar a un país golpeado en extremo por la pandemia, pero se logró inclinando la balanza a favor de los tenedores de bonos, el capital financiero. También es cierto que los datos apuntan a una contracción menos severa de la actividad económica en Ecuador a partir del acuerdo con el FMI para un nuevo desembolso de 2.000 millones de dólares, como parte de un préstamo por 6.500 millones. Pero es un acuerdo que termina como siempre lo hacen las historias con el FMI, exigiendo más autoridad fiscal, desmantelamiento del Estado y un proceso de privatizaciones de las empresas públicas. El país que resulte de ese proceso será lo que reciba el nuevo gobernante. Las bases del sistema se mantienen, aun si cambian los aires en la casa de gobierno. A partir de ello el desafío es doble. Lo entienden los de Unión por la Esperanza cuando Andrés Arauz dice que si gana, su proyecto hablará primero al Ecuador que pueden hacer de nuevo, donde ese 12% de la población que hoy no cubre sus necesidades básicas lo logre a través de una política redistributiva. Está aceptando un juego donde el capital dispone y en ese margen se lucha. Así terminamos. Buenas tardes.